Soportando las bajas temperaturas, el primer equipo de crucero del norte se entrena en su preio de Santa Inés, pensando en volver a la victoria el próximo sábado, cuando reciba en su cancha a Juventud Unida de Gualeguaychú, Entre Ríos, a partir de las 15 y 30. Miguel Pico Salinas, su técnico, todavía no decidió el equipo, pero seguro que habrá variantes con respecto al once inicial de la formación que cayera el domingo por la mañana ante Guillermo Brón de Puerto Madryn por 2 a 1. Es probable el ingreso de los juveniles Gómez y Pintos, que de confirmarse marcarían su debut en esta categoría. Va a ser un partido duro, como lo son en todo el torneo de Nacional B, y creo que sabiendo y teniendo en claro que tenemos que sacar un buen resultado. Sabemos cómo jugar en esta cancha, creo que la localía nosotros la hacemos valer, nos hicimos muy fuertes acá de local y bueno, esperemos que de local sigamos logrando triunfos. Y va a ser difícil seguramente, creo que todos los partidos que nos ha tocado tanto de local de visitante ha sido como una final para nosotros porque todos los partidos fueron muy difíciles, entonces este partido que viene creo que no va a ser la sección. Sabemos que todos los que vienen acá también siempre tratan de rescatar puntos y bueno, seguramente que va a ser difícil y complicado y a la vez lindo para que la gente lo venga a venir a disfrutar. Vamos a tratar de seguir con la misma premisa de cómo jugamos los partidos locales, tratar de siempre mantener el ritmo nosotros, tener el balón y bueno, tratar de buscar un gol tempranero que nos permita jugar tranquilos al resto del partido. Gracias.